buenos días amigos de youtube pues hoy les traigo un video sobre gta hoy vamos a ver como instalar unos mods que he reunido pues no son solo mods trae la camara dentro del auto el cleo que se necesita aqui vienen unos carros de rápido y furioso tambien vienen unos nuevos graficos para gta un skin selector de naruto ya esto es opcional si lo quieren y este es la solucion de lag por si se les empieza a trabar el juego este es el velocimetria y gasolineria de gta por si lo quieren bueno ahora vamos a extraer todos estos en la misma carpeta bueno entonces esto solo aqui viene con unas instrucciones y esto nomas es copiarlo en la carpeta cleo pues vamos a eliminarnos para despues no confundirlo aqui tenemos el cleo bueno entonces vamos a instalar el cleo yo tengo este gta recien extraido para mostrarles como se hace el procedimiento mientras tanto voy a ir extrayendo estos que estos archivos que despues vamos a tener que instalar con el alisi editor bueno aqui la instalacion de cloud es muy sencilla siguiente siguiente elegimos la carpeta donde tenemos nuestro gta que en mi caso es en el escritorio esta luego vamos siguiente siguiente instalar siguiente esto si lo quieren leer lo leen si no no y dan en finalizar ahi ya tendremos instalado nuestro cleo ahora vamos a proceder con el velocimetro y la gasolineria bueno esto archivos los copiamos en la carpeta cleo damos control x o control c como prefieren abrimos nuestro gta la carpeta cleo y lo pegamos y estos model en la misma direccion que tienen entonces models text simplemente lo arrastramos o como prefieran bueno bueno este de aqui yo tengo un selector de autos ya si lo quieren instalar lo instalan la instalacion es muy facil no es sino copiarlo en la carpeta cleo y listo el selector de autos se activa con la tecla 7 y se selecciona el auto con el espacio y para salir le dan enter bueno una vez instalado esto ya podemos eliminar este es 15 lector puedo dejarlo para lo ultimo bueno ahora esto de lag lo recomiendo instalar porque despues de muchos mods se va poniendo muy laggeado lo unico que tenemos que hacer es arrastrar esto al escritorio donde tenemos el gta y reemplazar los archivos del destino y listo ahora vamos a proceder a utilizar el alici editor lo abrimos aca seleccionamos la imagen gta 3 de nuestro gta san andreas que se encuentra en la carpeta models gta donde lo tenemos models y aqui esta gta 3 la abrimos la abrimos ahora le damos a importar y remover los existentes o podemos hacer este que seria la misma opcion seleccion y aqui entramos donde dice gta 3 que son todos los que vamos a instalar entonces esto es lo que vamos a instalar la seleccionamos todos tambien le pueden dar control e si prefieren y le vamos a abrir esperamos a que se coloquen una vez asi le vamos aca en guardar y esperamos a que termine bueno mientras tanto que termina voy a mostrarles la instalacion del screen selector tambien trae algunos personajes de naruto extraemos estos dos bueno este lo copiamos en la carpeta de mod osea en la carpeta cleo al igual que estos aqui tambien viene clon tal vez por si quieren solo esten estos personajes pues tambien pueden descargar solo esto bueno aqui como hemos ya terminado salimos y ya tendremos nuestro gta full para jugarlo no les voy a dejar ningun gameplay pues porque mi computador no es que tenga muchos recursos yo lo juego no nunca me ha salido ningun error espero que les sirva que se diviertan suscribanse un like y nos vemos en una proxima no 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 no